Hola Gerardo, buenos días a todos. Sí, ha sido un poco, como tú lo dices, ir jugando en la liga, en la copa, en los sub-20. Gracias a Dios tenemos este parate como para poder trabajar y ya estar completamente apto para poder participar. ¿Pero cómo vas? ¿Ya te sientes mejor? ¿O crees que todavía te hace falta? No, ya llevo buen tiempo acá y me siento muy bien. Estoy, como te dije, apto para poder ya participar al 100%. ¿Has platicado al respecto con el profe Tena sobre la intención de quererte tener más participación con el equipo? Sí, bueno, hablamos con la mayoría de profes, nos explican la idea que tienen ellos, nosotros también podemos decirles a ellos nuestros pensamientos y sí, hemos conversado, pero dentro de todo está yendo las cosas muy bien. Joel, buenos días. No sé si a lo mejor ahora que has tenido oportunidad de tener minutos, ¿te toca más la parte ofensiva o juegas más como un contención de recuperación? ¿Tú cómo te sientes más cómodo? Bueno, yo siempre me he sentido más cómodo en la parte ofensiva, tratando de llegar al arco rival. Los partidos que me han tocado participar, me han tocado jugar un poco más de marca, así que en eso hemos, como se lo dije, hemos conversado con el profe. ¿Y también en cuanto a la situación del equipo que vive actualmente, pues cómo sientes el ambiente? Sí, la verdad difícil, hemos pasado por un tiempo complicado porque no hemos sido regulares, hemos sido muy intermitentes y sobre todo en el tema de localía creo que nos estamos en deuda porque tenemos al público, la cancha y todo para poder sacar mejores resultados, pero no hemos podido. Perdón, particularmente también, algo que a lo mejor se ha notado mucho, que le falta al equipo, es el tema ofensivo, ¿no? ¿Cómo ves o cómo sientes esta situación? La verdad hay muchas cosas por mejorar, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para trabajar y seguramente ir afinando esos detalles que nos faltan. Joel, ayer le pregunté a George Corral el tema sobre la localía que recién mencionas, ¿a qué crees que se debe a que el equipo de Querétaro no pueda ganar en casa desde agosto? Yo lo atribuyo a muchos aspectos, el tema psicológico que de repente nos pasa al principio por la ansiedad de querer ya tener un resultado positivo, eso a veces juega en contra. Ir a atacar con esa desesperación a veces no hace que las cosas fluyan y que podamos estar concentrados en lo que es el partido, pero creo que, como lo dije, es un tiempo para reflexionar, para trabajar y para afinar todos estos detalles y darle una alegría a la hinchada que siempre nos está apoyando, ¿no? ¿Les viene bien esta fecha FIFA, no? Que son 15 días, bueno, ya un poco menos para poder enfrentarse muchas cosas, pensando en el duelo con Puebla. Sí, como lo dije, vamos a tener un partido de preparación el sábado, ahora estos días vamos a tener trabajos seguramente específicos para eso y sí, nos viene muy bien el tema de trabajar estos días, ¿no? Diego, de Dark Sports, un cambio un poquito de tema. Luego de varios años la selección va a participar en un certamen mundial, en contraparte tienes todavía pocos minutos, ¿no hay preocupación de que no se te convoque? Sí, la verdad, yo estoy muy preocupado en todo ese tema, creo que es importante para mí el hecho de estar acá, de poder participar, voy a intentar hacerlo con mucho más tiempo, así que espero que todo salga bien. ¡Gracias!